El Ministerio de Salud Pública informó que este año se han confirmado por laboratorio 25 casos de cólera y que la incidencia del dengue en el país continúa hacia la baja. En su boletín correspondiente a la semana epidemiológica número 12 de este año, la Dirección General de Epidemiología explicó que en la semana epidemiológica 12 fueron notificados 64 casos probables de dengue, de los cuales más de la mitad fueron entre residentes en Santiago, Barahona, Santo Domingo, Hermanas Mirabal y Azua para una reducción significativa. No obstante, no se registró una muerte solamente por dengue en Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal. En relación a la malaria, pese a la incidencia de tres casos entre residentes en Bauruco, Los Guandules, el Distrito Nacional y Cachón de la Rubia, provincia Santo Domingo, Salud Pública afirmó que esa afección también ha mantenido los valores esperados al compararla con los últimos cinco años.